Aquí les dejamos nuestro nuevo sencillo, que se llama Me Haces Falta, y eso es Puro Torre. Por qué te vas de mí, si yo también de ti estoy enamorado, quiero saber también del amor que te di, dónde lo has dejado. Porque a decir verdad, ya no quiero estar, ni jamás, ya solo. Si entona tempestad, tal vez me va a matar, pues te llevaste todo. Devuélveme el amor, devuélveme el calor, devuélveme la vida. Regresa por favor, calmaré el dolor, que dejó tu perdida. ¡Chale! 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 ¡Por lo más mebecito de Torrente, el nuevo sencillo que se llama Me Haces Falta, puro Torrente. Gracias. ¡Adiós!